Si supieras cuánto te amo, por favor, no me dejes solo, y no Llego en la casa y todo está vacía, la soledad se ha hecho parte de mi vida No entiendo por qué nos dejamos si nos amamos Tú has herido este corazón, con falsos te quiero y sin faltos te amo ¿Cómo puedo hoy creerte si me has engañado? No es una mentira, lo cierto es que te extraño y yo aún te amo No entiendo por qué no te amo si nos amamos Todo es una mentira, porque en tu camisa hay manchas de labios ¿Cómo puedo yo creerte si vives engañando? No, yo no En mi casa te lo pido, quien te ama es mi corazón Ya cansada de esperar que cambies, hoy a tu amor renunciaré No me pidas que vuelva porque no lo haré Pero mi amor, lo siento, entiende que no Todo es una mentira, lo cierto es que te extraño y yo aún te amo No entiendo por qué no te amo si nos amamos No, 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 lo tuyo es mentira, porque en tu camisa hay manchas de labios ¿Cómo puedo hoy creerte si me has engañado? Y no es una mentira, porque en tu camisa hay manchas de labios Yo no es una mentira, lo cierto es que te extraño y yo aún te amo Parte de mi vida he tratado de arrancar y no consigo olvidarte, no Es que no se puede ya borrar lo vivido Alguien me decía que el tiempo curaría mis heridas, pero no, no, no El que traicionó mi corazón ya se ha ido Y yo quedé muy perdido en el ayer ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? A un sueño con las noches que junto al mar solíamos amarnos sin control, amor Aunque dejaste mi pequeño corazón en agonía Deseo que algún día recuerdes que te quise y que lo dejas todo para mí No importa lo pasado porque yo quiero que seas feliz Y ahora lo sé, nunca más regresarás Tú serás parte de mi vida Parte de mi vida Te debo confesar que ya no soy el mismo Siento un gran vacío, amor En mi corazón Creo que conmigo has cambiado bastante Te siento tan distante No siento tu calor Tú me descuidaste, nunca lo notaste Tus besos y caricias no eran como antes Y no te preocupes voy a perdonarte Pero a pesar de todo tenía que escaparme Tus manos ya me daban frío Y encima otras miradas Tú me descuidaste Tú me descuidaste Tú nunca hiciste nada Mi corazón sentía un vacío Que tú ya no llenabas Yo no quería fallarte Pero tú me obligabas Estaba sin ti No, no Estaba sin ti No, 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 no Te pido perdón Yo no quería fallarte No quise lastimarte Pero así nos pasó Porque esa distancia nos dejó un vacío Tú fuiste la culpable Mataste nuestro amor Tú me descuidaste Nunca lo notaste Tus besos y caricias No eran como antes Y no te preocupes Voy a perdonarte Pero a pesar de todo Tenía que escaparme Tus manos ya me daban frío Venía encima otras miradas Y tú me descuidaste Tú nunca hiciste nada Mi corazón sentía un vacío Que tú ya no llenabas Yo no quería fallarte Pero tú me obligabas Estaba sin ti Oye Desde Meralda y Urban City Vete el músico a los dos Vete el músico a los dos Te alejaste cuando yo más te necesité Y supliqué Y supliqué Que no me dejaras Tú bien sabes cuántas veces Yo a ti te busqué Y te rogué Que regresaras Pues te cuento que ahora estoy mejor Tengo un amor Que a mí me ama Mi corazón a ti ya te olvidó Tú ya no existes Y en el mañana Lo tuyo terminó No puedo creer Que estás arrepentida Si cuando te fuiste Estabas tan decidida Que te perdone Me dices No puedes olvidarme Lo siento mi vida Llegaste es muy tarde Pues te cuento que ahora Ya estoy mejor Tengo un amor Que a mí me ama Y en mi corazón A ti ya te olvidó Tú ya no existes Tú ya no existes Y en el mañana Lo tuyo terminó Si te cuento que ahora Yo estoy mejor Tengo un amor Que a mí me ama Y en mi corazón A ti ya te olvidó Tú ya no existes Y en el mañana Lo tuyo terminó Lo tuyo terminó Todo terminó Todo terminó Todo se acabó No me busques Tengo tu amor Cuando yo más te necesité Te alejaste de mí Me dejaste este querer Todo terminó Todo se acabó No me busques Tengo tu amor Ahora me dice que estás arrepentida Y que no encuentras la salida Y que no encuentras la salida Todo terminó Todo se acabó No me busques Tengo tu amor Todo acabó Todo, todo murió Y tu mamacita No estás en mi corazón Todo terminó Todo se acabó No me busques Tengo tu amor Ya no me busques más Ya tengo tu amor Que rápido que corre el tiempo Que rápido que corre el tiempo Lo que pasó Lo que pasó no volverá Aprovechemos el momento No demores No vaciles Solo abrázame Que esto se te pasará Yo lo sé Volverás Volverás a ser normal Como siempre Volverás a ser tan fría Volverás a estar vacía ¿Pero qué hago Si te amo Demasiado? Lo que pasa Es que has llegado a mi vida Y te has quedado en mi casa Para odiarte cada mañana Pues lo que pasa Es que has llegado a mi vida Y te has quedado en mi casa Para odiarte cada mañana Oh 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 Ah, ah Eh Eso se te pasará Yo lo sé, no sé cuándo volverás a amarme No me des explicación, que esto ya yo me lo sé Y está mal amarte tanto, yo sé que está mal Lo que pasa, estás llegando a mi vida Y te has quedado en mi casa Lo amarte cada mañana O lo que pasa, estás llegando a mi vida Y te has quedado en mi casa Lo odiarte cada mañana Hay tantos enamorados que no están juntos Y tanta gente junta sin estar enamorada Esquivas miradas, sonrisas calladas Mensajes prohibidos y nuestra imaginación Para vernos tú y yo No se espera la noche, queremos pecar Y el calma no permite que te haga El amor y no el sexo No se que haría para vernos y poder tocarlos En un lugar donde seamos extraños Sin regresar, sin regresar a la realidad Que somos amores prohibidos Amores prohibidos Amores prohibidos Amores prohibidos Que si te veo de lejos Solo sé, solo sé que quiero estar Solo sé que quiero estar contigo Amores prohibidos Amores prohibidos Ay, no se que haría Para vernos y poder tocarlos En un lugar donde seamos extraños Amores prohibidos Sin regresar a la realidad Que somos amores prohibidos Amores prohibidos Que si te veo de lejos Solo sé que quiero estar contigo Amores prohibidos Somos amores prohibidos No hay distancia que marque el sentimiento Que siento por ti Amores prohibidos, somos amores prohibidos Que si te veo de lento solo sé que quiero estar contigo Dedicado para toda la gente que tiene amores prohibidos Tú sabes que yo soy tu amor prohibido, madre Tócame que soy de verdad Siempre viviremos toda discreción, yo sé lo que siente hoy tu corazón Tú sabes mami, no importa lo que diga la gente Tú me amas, yo te amo y eso es suficiente Tú sabes mami, mi corazón ya está contigo Aunque tengamos sueños diferentes Escápate conmigo, yo quiero ser tu esposo, tomarte tu marido Y después de todo, regresa por lo tuyo Y aquí te espero No, no, no Cómo me dolió entregar el corazón a quien no lo valoró Cómo me dolió amar a quien nunca me amó Le entregué mi vida, le entregué mi alma y todo mi amor Y no valoro Solo me utilizo Pero uno de estas cosas aprende Me hiciste más fuerte Ya te superé No, no Pero uno de estas cosas aprende Me hiciste más fuerte Ya yo te olvidé Quiero que tú sepas que ahora ya estoy bien Oh, 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 sí Yo no me haces falta Oh, 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 ah, yeah Con el dolor yo ya lo superé, te lo juro que ya te olvidé No te quiero volver a ver Y te lo juro que ahora ya soy bien Ya no me haces falta como ayer Con el dolor yo ya lo superé Y te lo juro que ya te olvidé Te quiero volver a ver Te confieso, te la pasé muy mal, mucho te lloré Pero con el tiempo, mis heridas yo sané Creo que pensaste que de amor me iba a morir Pero no fue así Ahora soy feliz Pero uno de estas cosas aprende Me hiciste más fuerte Ya te superé No, no Pero uno de estas cosas aprende Me hiciste más fuerte Ya te superé Escucha Quiero que tú sepas que ahora ya estoy bien Oh, oh, oh Ya no me haces falta como ayer Con el dolor yo ya lo superé Con el dolor yo ya lo superé Te lo juro que ya te olvidé Te quiero volver a ver Te quiero volver a ver Te quiero volver a ver Y te quiero volver a ver Ya te quiero volver a ver Te quiero volver a ver Con el dolor yo ya lo superé Te lo juro que yo ya te olvidé Te quiero volver a ver Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Fue el resultado falsas, ahorita sus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban La que sirvió rogarte para que te quedaras Pero fuera de todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, ya pasó lo que quieres Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tu amiga más supiese valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie se abraza de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar, ya pasó lo que quieres que vas a buscarme Y vas a llorar porque tu amiga más supiese valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Pero será muy tarde Y vas a llorar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie se abraza de todas las travesuras Y nadie se abraza de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero fue un error entregarme Pero es que es lo que vamos a hacer Música Música Probablemente te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones, sé por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo El no mirarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza, que siempre me toma tu antojo Probablemente, esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, inventa todo tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Mientras falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarías en reintentar, no Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que ese amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Pudo que te olvides eso Probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya había terminado Pero que qué es lo que vamos a hacer Probablemente, esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente O quizás sea permanente Y inventa todo tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y es que no logro olvidarte Y haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que ese amor no es desechable Y que ese amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Pudo que te olvides eso Probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Y todo lo nuestro Ya había terminado Tú me dices que me amas con el alma Y que todas las noches sueñas conmigo Tú me entregas el abrazo que me gana Y me das los besos que viajan conmigo Yo te veo tan hermosa y tan callada Tan tímida que son rocas si te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza Escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das el sol y anhelos Te lo juro no te vas a arrepentir Comencemos por bailar bien suavecito Quiero decirte cuánto te amo al oído Deja atrás los prejuicios y los miedos Toma mis alas, ven y vuélate conmigo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das eso que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Quiero enterarte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Dame la oportunidad de plasmar en fino lienzo Lo más bello de este amor Pa' que me lleves contigo, mi niña Quiero enterarte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Para enseñarte a volar Descubrir el cielo y sus colores Tú y yo pondremos el vals de las flores Quiero enterarte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Quiero dejar en las huellas de este amor Amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das eso que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Dibujarme en ti, tatuarme en ti, tatuarme en ti, tatuarme en ti Dibujarme en ti, tatuarme 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 en